¡Aplausos! 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 Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas Yo he sido su enamorado De lo que vale la pena ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le ha puesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo A pasear mi güerita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida dirán que tengo riqueza Mas no saben que el dinero lo reparto a la pobreza El vino y las mujeres No gasto si algo me resta